Fui reventando caballos, una vez pa' mi querencia Fui reventando caballos, una vez pa' mi querencia Nadie se vino conmigo, nadie me abrió la tranquera Nadie se vino conmigo, nadie me abrió la tranquera En antes huido mador, ahora voy con la carreta No me rindieron los potros, me ha cansado aquella vuelta No me rindieron los potros, me ha cansado aquella vuelta Serena y calmosamente, sin sentir hago las leguas Mis bueyes van bien despacio, y a mi me suebra paciencia Mis bueyes van bien despacio, y a mi me suebra paciencia Muchos pasan al galope, y algunos a media rienda Yo no envideo a ninguno, quien sabe como es la vuelta Linda la vida es carrero, al que no tiene querencia Linda la vida es carrero, al que no tiene querencia Linda la vida es carrero, al que no tiene querencia Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta Cosa que en el mundo va, de arrastro ya de la lleva Cosa que en el mundo va, de arrastro ya de la lleva Hombre que a paso de buey, se ha marcado la existencia Y al mismo paso tardido, quiere sufre, vive y piensa Y al mismo paso tardido, quiere sufre, vive y piensa Y bueno que se va a hacer, quédense con sus creencias Y bueno que se va a hacer, quédense con sus creencias De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras